Mi papá, para todos los que no saben quién es Les quedó la suegro Un corazón se hace así, pero esto que hace corazón es como así, guay Ven, aparece en el live un segundo ¿Sabes qué es el video? Sí Hola gente ¿Enloqueciste mujer? ¿Enloqueciste mujer? Hola cuñadito Él también hizo casting para Camilo Yo hice casting antes que él Como un día antes que él Tú no tienes quiénes, tienes 17 Les están pidiendo que poseen para una foto desde hace rato Ok, mamá me das miedo Sí A los dos ¿Por qué no cantas la familia marigal, Juanchi? ¿Qué pasó con la familia marigal? ¿Qué pasó, Juan? La visión no es poca pota, siempre digo yo Me perdí Me perdí Me perdí Sí Gracias por ver el video.